Gracias por ver el video Que de lo que quede de mí Bendita la alegría a la que me has atado Y algo no lo de pa' más Ay, si vivo hasta aquí Bendito en ti a lo que me haya atado Cambia el amor que di Por el que no di Y que si aún hay tiempo aún Que esta herida abierta Es muerte cierta Que sea lo que sea, será Y que de lo que quede de mí Bendita la alegría a la que me has atado Ay, cuando no lo de pa' más Ay, si vivo hasta aquí Bendito en ti a lo que me haya atado A mi corazón tumbado Que tendido está a tu lado Y que pacientemente Y que pacientemente Que hay cuando no lo de pa' más Ay, si vivo hasta aquí Bendito en ti a lo que me haya atado Que sea lo que sea, será Y que de lo que quede de mí Bendita la alegría a la que me has atado Ay, cuando no lo de pa' más Ay, cuando no lo de pa' más Ay, si vivo hasta aquí Bendito en ti a lo que me haya atado Sea lo que sea, será Sea lo que sea, será Y que de lo que quede de mí Bendita la alegría a la que me has atado Ay, cuando no lo de pa' más Ay, si vivo hasta aquí Bendito en ti a lo que me haya atado